Hola y bienvenido a este videotutorial sobre la luz SPA Electric Retro Serie R10. En el último video vimos cómo dejar listo el lugar para la instalación. Y ahora que lo hemos hecho, estamos listos para comenzar a colocar su nuevo enchufe de conexión rápida. Para comenzar, verifique que la energía está apagada y su transformador de 12 voltios equipado. Si no estás seguro de esto, echa un vistazo a nuestro primer video de esta serie para más información. Comience cortando el cable que tiene la luz que va a reemplazar, asegurando que haya suficiente cable adicional disponible para el futuro mantenimiento. Utilizando un pelacables o alicates, recorte el sello exterior a 30 milímetros. Quite 9 y 30 pulgadas o 7 milímetros de aislamiento para revelar el cobre. Retuerza los cables firmemente para asegurarse de que estén listos para entrar en el conector del terminal. A continuación, coloque el collar del conector sobre el cable, asegurándose de que la pestaña esté orientada hacia la luz. Luego, coloque la tuerca del collar sobre el cable. Las luces de la serie Retro se suministran con tres collares de diferentes tamaños. Para seleccionar el collar correcto, simplemente colóquelo sobre el cable, asegurando que quede firme y no demasiado abultado. Deslice el collar por el cable y fuera del camino. Y luego, instale el cilindro del conector. Ahora, agarre el conector del terminal y con el destornillador suministrado, afloje los tornillos de los terminales para permitirle colocar los cables una vez que los tornillos están flojos. Coloque los cables en los terminales y apriete el tornillo del terminal firmemente con el destornillador. A continuación, deslice el cilindro del conector hasta el conector del terminal. Por favor, tenga cuidado de no cruzar el hilo. Una vez que esté enhebrado, asegúrese de que quede presionado firmemente. Deslice el collar en el conector, asegurándose de que quede al ras. A continuación, deslice la tuerca del casquillo hasta su posición, enroscando en el collar del conector y apretando firmemente con la mano. Ahora, afloje estos dos tornillos de la base del conector y sáquelos por completo para que nos permita introducir el enolant. Abra el recipiente de la lanolant e inyecte la lanolina en el orificio de llenado hasta que sea visible en el otro hueco. Asegúrese de que las juntas tóricas permanezcan en su lugar y vuelva a colocar los tornillos al conector. Apriete cada tornillo firmemente con el destornillador. Por último, deslice el collar del conector sobre el enchufe, hasta que escuche dos clics distintos. Tu enchufe de conexión rápida está instalado. Mira los otros videos de nuestra serie para ver cuán fácil es instalar tu serie Retro R10 Lite. Gracias por tu atención. Gracias por ver el video.